Mirad Llámame como es Llámame como soy Quiero Ya me sufrí un buen bebé All right Hey ¿Qué? ¿Qué es lo que? Dime qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dime qué es lo que tuve hoy Enamorado de algo, no lo sé Chance attack Never chase a bitch Mask on Fuck it Mask on Mask on Mask on Pase fuckin' mask off Cada foreign maniqueo Soy como soy hasta que later Two Cups Acordo con la gang Yo fui leal Yo nunca me volteo Yo parto solo Ya tú sabes por qué Te quiero negro Ellos no nos conocen Hey Tú me scream I was stuck it in my room Mucha mierda Todo por falta de fusion Somos del bloque No aprendimos caer bien Hey No me conocen No me digan lo que hacer Hey I told you mama I was right for money Tú me quisiste como no me quiso nadie No lo sé No lo sé I'm sorry man when you was crying on your room No lo sé No lo sé I know the struggle, ma we from the same blue Hey Qué es lo que? Dime qué es lo que? Qué es lo que? Dime qué es lo que tuve Enamorado de algo, no lo sé No lo sé No lo sé Chase a bitch No change Never kneeling No bitch Mess on Fuck it mess, oh Mess on Say fuck it mess, oh Todo por Da for money K yo K yo Soy como soy Hasta que later Hey Hey And if I die for money I didn't ever ever chorizo Chorizo Me fui pa' arriba, pa' el cielo Y desde el cielo Que te cante esta canción Hey I put the money over everything Hey I break the love And now I'm killin' it Fuck you Lo siento baby girl No sé quererte Hey Tengo al demonio apuntando a mi frente Hey Lo hice por mí Por to' mis trap dealers Hey No somos gangsters Solo busca pidas En un sofá durmiendo Viendo a Tony Hey Fumando mierda Frío por el body Hey Soñando en verte contar plata Veo tu reflejo en cada esquina de la chef house Se fue como una bracadabra Vosotros no sabéis lo que han cargado nuestra espalda ¿Qué es lo que? Dime qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Dime qué es lo que tú ves Enamorado de algo no lo sé Chase a check Never chase a bitch Never chase a bitch Mask um Fuckin' mask up Mask um This ain't fuckin' mask up Te aforto maniqueo Soy como soy hasta que leje Hey Hasta que leje Hey Lo que puedo Do what I want bitch I'm not super mad No I'm just I'm just mean though I gotta live though It is what it is Chilada